Porque el actual gobernador Rodrigo Caguac está en la nómina de las personas que eventualmente podrían asumir como intendente de la región de los Lagos luego que Juan Sebastián Montes anunciara que dejaría el cargo para asumir una carrera parlamentaria. El actual gobernador de la provincia de Osorno, Rodrigo Caguac, de la Unión Demócrata Independiente, reconoció este lunes que está dentro de los nombres que eventualmente podrían asumir como intendente de la región de los Lagos, en reemplazo de Juan Sebastián Montes, quien ya anunció que dejará el cargo para postular al Congreso Nacional como diputado de la República. De acuerdo a lo señalado por Caguac, hasta el momento no tiene ningún antecedente respecto de quien asumirá la conducción del gobierno regional. Sin embargo, señaló que la persona elegida por el presidente de la República contará con todo el apoyo de los gobernadores y directores regionales de servicio. Estoy igual que todo el mundo esperando quien vaya a ser el nuevo intendente. y lógicamente va a tener el apoyo de todo el gobierno regional, los gobernadores, a quien el intendente que sea dispuesto por el presidente de la República. O sea, ¿usted está asumiendo que definitivamente el intendente Montes se va? Así lo hizo ver, así que ya lo ha dicho por todos los medios, de que él ya deja de ser intendente, así que el nuevo intendente, lo esperamos que el presidente lo diga lo antes posible. Rodrigo Caguac señaló que su nombre está dentro de las posibilidades de candidatos para representar al presidente de la República en las 30 comunas de la región, enfatizando que si es nombrado para cumplir estas funciones, asumirá el cargo con la mayor de las responsabilidades. Sí, se ha hablado de mi nombre, pero lógicamente el que toma la decisión al final de quien es el nuevo intendente de la Región de los Lagos es el presidente de la República. ¿Pero usted estaría dispuesto? Si el presidente se lo pide a uno, lógicamente nadie se va a negar y uno tendrá que asumir ese desafío. Y es un desafío no fácil, ¿verdad? No menor, es quizá un desafío mayor manejar una región más que una provincia, pero lógicamente ahí siempre hay gente, como digo yo, más capacitada que uno para hacer esas labores. Juan Sebastián Monte dejará su cargo esta semana luego que finalmente decidiera ir por un cupo en la Cámara de Diputados en representación de Renovación Nacional, lo que ha provocado un quiebre con los parlamentarios de la UDI, especialmente Carlos Recondo y Marisol Turres, con el alpinista, que después de conquistar el Everest, ahora tiene como objetivo alcanzar la cumbre de la carrera política en el Congreso Nacional.